De la vera de Pachacito. De la vera de Pachacito. Pero yo me arrepiento, yo me arrepiento de todo lo que ha hecho. No hay problema que son varios de lejos. No, 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 yo nunca he hecho nada, yo ni fichas tengo aquí. Yo nunca he robado, nada más he hecho solo. ¿Y por qué lo hiciste entonces? Por necesidad. ¿Por necesidad por qué? Porque estoy pasando mucho trabajo, hay seis despreciados por mi misma familia. ¿Y entonces qué piden las autoridades? Yo les pido a las autoridades que me perdonen y que los jóvenes que vengan en casa son míos y que tampoco se metan en esto. ¿Tu familia, qué es lo que pasa con tu familia que tú dices? Que mi familia me ha abandonado, sabiendo que yo mismo porque atendí a mi mamá de cáncer. Mi mamá tuvo un año y pico y yo estaba atendiéndola a ella. ¿Eso es lo que te ha llamado a robar? Eso no, que ellos me mandaban a quitar todos los trastes. ¿Tú me entiendes? Y me tiran a la calle. ¿De dónde te llamas el teléfono? De la vera de Pachacito. ¿Dónde te llamas? Un teléfono, no sé qué tipo de marca, porque yo me invito a no sé ni llamar ya de teléfono. ¿De qué salgas? Nunca he sabido dónde va en el teléfono, yo nunca he hecho un teléfono. ¿Cómo que te llamas? Rafael M. C. de Riva. ¿De dónde eres, Rafael? De Valle de Santa Ana. ¿Estás arrepentido entonces, Rafael? Sí, yo estoy arrepentido y creo que me dan una oportunidad. ¿Entonces le envía un mensaje a los jóvenes? A todos los jóvenes que no hagan esto, tú me entiendes, porque tuve una depresión muy fuerte a través de mi familia. ¿Qué es lo que te llamas?